Música Dice los retrovisores para no veros Vivo bien cuando soledad es lo que quiero No puedo sacarte del rebaño, pero si puedo darte un beso No puedo cambiar el contexto, pero si el texto Como no me vas a aburrir, escucha esto Soy yo el que prescinde de ti, aunque te duela el hecho El cielo es mi secreto, en el infierno escribo mis sonetos Soy demasiado para ti, solo hay que vernos Tú vives con miedo, yo provoco miedo Tú vives de lo que escuchas, yo vivo porque lo creo Soy yo el que ha creado una vida y no te dejo hueco Fui yo el que se fue con una modelo y tú con un muñeco Después de haber puesto cada ladrillo solo No te espero, no formas parte del todo No eres parte del mundo que no conozco No eres parte del paraíso donde follo Y mejor que tú me lo monto Si mi vida pasara por ti es que me va muy mal la vida Y preferiría estar día tras día sin parar con la poesía El cielo es mi secreto, en el infierno escribo mis sonetos Soy demasiado para ti, solo hay que vernoslo Tú vives con miedo, yo provoco miedo Tú vives de lo que escuchas, yo vivo porque lo creo Mi música es de que me eches de menos, no de echarte de menos Pero aún tienes que madurar para llevar ese peso Me cuesta menos ligar contigo que escribir esto Pero no es tan divertido, siendo sincero Prefiero esperar mi momento con lo que tengo No me gusta tanto vivirlo como escribirlo en mi cuaderno El cielo es mi secreto, en el infierno escribo mis sonetos Soy demasiado para ti, solo hay que verlo Tú vives con miedo, yo provoco miedo Tú vives de lo que escuchas, yo vivo porque lo creo El cielo es mi secreto, en el infierno escribo mis sonetos Soy demasiado para ti, solo hay que vernos Tú vives con miedo, yo provoco miedo Tú vives de lo que escuchas, yo vivo porque lo creo Tú vives de lo que escuchas, yo vivo porque lo creo